Se ve muy bien el señor en su troncona volando La compra y venta en la sierra donde quer anda paseando Con billetes en la bolsa en las cantinas tomando Su apodo es el Gavilán anda volando en la sierra cerca de Valle de Bravo También en Donato Guerra pisteando con sus amigos Por toda la carretera Su nombre nadie lo sabe Nació en un pueblo afamado San Simón de la Laguna México es el estado Por medio del tecolote Salió el Gavilán volando Dicen que anda por la sierra del estado de Durango Tomando con sus amigos con una banda tocando Y hace cacarear el cuerno y su escuadra de vez en cuando Adiós Sierra Nayarita En Durango no hay tristeza Espero el año que viene Que tenga buena cosecha Mientras haya compradores Pa' tomar vino y cerveza Pa' tomar vino y cerveza Pa' tomar vino y cerveza